Miren, cajones, wow, mira, un ataúd medianito, ¿no?, de adolescente, miren, ahí hay otro cajón abierto, tirado también, ahí hay más cajones abiertos, acá está la ropa, zapatillas de las personas con las que han sido enterradas, y este cajón es mucho más grande, miren, no puedo ver nada, pero el olor que emana a este lugar es fuerte, miren las imágenes que estamos teniendo acá, acá hay otro ataúd, mira, y acá hay otro pabellón de nichos abiertos, ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video más, yo soy Amar, y este es tu canal de YouTube, hoy no podíamos irnos sin pasar por un cementerio, y nos encontramos en el cementerio general de Saraja, acá en Ica, es el más antiguo de todo Ica, más antiguo de todo lugar, así que acá podemos encontrar de todo, así es que no sabemos lo que vamos a encontrar, así que nos estamos metiendo para ver qué descubrimos por ahí, y con qué nos sorprende, ¿no? Así que sin más que decir, mi gente, acompáñenos en este nuevo video, y a ver lo que tengamos por descubrir. Mira, parece que estos pabellones de acá son bien antiguos, ¿no? Y más antiguos son los de allá, mira, se puede ver claramente la diferencia por los cuales hemos pasado, que se ven que son más recientes, a diferencia de estos, ¿no? Que son bien antiguos, mira, este pabellón se nota que es bien antiguo por la construcción, mira, por el modelo, y ahí hay nichos que han sido profanados, ¿no?, sacados de su lugar, y este parece que es un pabellón de niños o fetos, ¿no?, por las lápidas bien pequeñitas, mira, vamos a encontrar acá, y acá hay un nicho que ha sido profanado, sacado de acá de su lugar, miren, ¡guau!, que hay acá adentro, y huele, huele terriblemente mal. Y acá hay más, miren. Y al fondo podemos ver que hay lápidas más antiguas todavía, ¿no?, así que vamos para allá a ver qué encontramos. Miren, guau, este lugar, gente, miren, las piezas abiertas, miren acá, mira, guau, gente, miren, este pabellón es bien antiguo, ¿no?, por eso dicen que este es el cementerio más antiguo de todo el lugar, y está destruido, seguramente por algún terremoto, y ahí podemos ver un ataúd. Miren, claramente se ve el ataúd ahí, ajá, esto de acá era un nicho, pero ya como parece que un terremoto, un temblor o algo se ha destruido, se ha caído la parte, y se ha quedado claramente el ataúd, ¿no?, a la simple vista que está ahí, mira. Miren, gente, ahí está el ataúd, y ese ataúd se nota que es bien antiguo por el material del ataúd, ¿no? Mira, y no solamente hay uno, sino que ahora me puedo dar cuenta que hay dos ataúdes ahí. Guau, gente, acabo de encontrar la primera joya de este cementerio. Dos ataúdes juntos. Y miren, es tan antiguo, que miren la fecha, de 1878, más de 150 años tiene este pabellón de acá, ¿no? Miren, 1946. Son antiguazos, ¿no?, entre más de 100 a 150 años. Y miren las construcciones, gente, miren estas construcciones, de lodo y paja, ¿no? Es bien antiguo este lugar. Vamos a ver qué por acá, a ver. Guau, miren. Miren, otro cajón desechado acá. Miren, cajones. Guau, mira. ¡Hala, gente! Miren, un ataúd medianito, ¿no? De adolescente, miren, tirado acá. Ahí hay otro cajón abierto, tirado también. Ahí hay más cajones abiertos. Guau, miren. Acá está la ropa, zapatillas de las personas con las que han sido enterradas, ropas, todo. Lo han tirado de los cajones acá, ¿no? Los han sacado de su lugar, miren. Y este cajón es mucho más grande, miren. No puedo ver nada, pero el olor que emana este lugar es fuerte. Y acá está la tapa, ¿no? De ese ataúd de ahí. Guau. Miren las imágenes que estamos teniendo acá, la gente. Este hay otro ataúd, miren. Otro ataúd, mira. Y este ataúd es de metal. Guau, que el ataúd tan antiguo, mira. Este ataúd es de metal, recontra antiguazo. Mira. Y acá hay otro pabellón de nichos abiertos, mira. Sí que este lugar es bien antiguo, gente. Guau, mira. Mira, ese es el interior de los ataúdes, ¿no? Todo engrasado por el cuerpo ya cuando se descompone. Nicho abierto. Nicho abierto. Y acá este nicho de acá, se puede ver en el interior todavía el cajón que está ahí, ¿no? Ajá. Nichos abiertos. Nichos abiertos. Mira, gente, miren. Mira este nicho que está a medio, la lápida está a la mitad destrozado, abierto. Y en su interior hay otro ataúd, ¿no? Y mira, el ataúd está abierto. No sé si mi cámara lo capta, lo que hay adentro no puedo ver bien, yo desde acá. Pero no creo que por la antigüedad que tenga haya un cuerpo, ¿no? De repente ya esqueleto, huesos o polvo. Y acá hay otro ataúd. Otro, miren. Otro nicho abierto, miren. Al fondo, en su interior. Que vacío. Vacío. Vacío, ¿no? Pero que antigüedad tiene este lugar, miren. Y acá podemos ver ropa, zapatos de las personas con las que fueron enterradas, ¿no? Y acá podemos ver una bota, miren. Y acá hay ropa, ropas, 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 mantas de las personas que fueron enterradas acá, no los muertos con los que estuvieron acá. Y este cajón ha sido quemado, miren. Acá hay más ropa, miren. Ropas, medias, coayas. Y hasta allá hay más cajones todavía y de metal. O sea, eso significa que son bien antiguos, ¿no? La infusión, mejor, me lleva siempre a encontrar cosas, ¿no? Vamos a encontrar por acá, miren. Y este cajón está salido de su nicho, ¿no? Porque el nicho que está acá, ese es el nicho, y está a la mitad, miren. Y ahí en su interior se puede ver el cráneo del esqueleto de la persona que fue enterrada acá. Ahí está, miren. Igual allá. Ahí ya están sobresaliendo cajones también de los nichos. Y más allá también. Acá también hay otro cajón de metal que sobresale, ¿no? Y ahí está el zapato de la mujer con la que fue enterrado. O sea, este cementerio, este pabellón de acá es bien antiguo y seguramente por algún terremoto se derrumbó y está sobresalido todo, ¿no? Se salió todo. Miren, gente. Este es parte del ataúd, ¿no? De un ataúd. La parte delantera de la cruz, ¿no? Tirado en el camino, ¿no? Alá, mi gente. Sin querer, queriendo, llegué a encontrar esas cosas porque en realidad me trajeron acá, no por voluntad propia, no quería venir, ¿eh? La verdad es que no quería venir. Me trajeron y miren lo que encontré. Me saqué un video. ¡Wow! Miren, mi gente. Miren este lugar. Parece sacado de una película de terror, miren. ¡Wow! Y acá hay otro cajón en el nicho, miren. ¡Wow! Este es una... Miren, gente. Un cajón bien antiguo, mira, de madera. Y todavía quedan sus flores con los que le han enterrado este cajón, ¿no? Mira. Miren, ¿de qué año es este pabellón, miren? 1.889. 1.884. Estamos hablando de casi más de 150 años. ¡Wow! Y miren cómo ha quedado. Parece que ha pasado un terremoto por acá. Todo destruido, mira. Y allá parece que había otro nicho, ¿no? Miren cómo ha quedado este lugar. ¡Mira! ¡Wow! Miren la lápida. ¡Wow! Gente, miren. Y acá hay un... Una lápida sacada. Parece que ha sido la de allá, ¿no? Murió a los 89 años. Un abuelito. ¡Wow, mi gente! Estas son imágenes... sacadas... de una película de terror. Miren. Tiene un gato muerto y encima de él flores, ¿no? Parece que han hecho una brujería, un ritual con este animal, lo han sacrificado, ¿no? Hacia alguien, hacia una entidad. Miren. Miren. Wow, miren este lugar. Tenebroso total. Y acá... podemos encontrar otro cajón más. Miren. Metido entre la maleza, entre los escombros, enterrado otro cajón, ¿no? Parece como... Entonces, cajones por todos lados vemos. Este cajón. Vamos acá. ¡Wow! Miren. Miren este lugar. ¡Mira! ¡Qué tétrico y tenebroso se ve este lugar! ¡Miren todas las lápidas! ¡Wow, gente! Estoy, pero... súper emocionado. ¡Wow! Y en alerta constante porque, no sé, estos lugares siempre me... me ponen... me intimidan y me ponen siempre en alerta constante porque nunca sé con lo que nos vamos a topar o con lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Mira, y este lugar, de todo este lugar tan tétrico que se ve, hay un lugar que tiene bastantes flores, ¿no? mira... y dice Julia Rosa Muñante, 10 de enero de 1934. Murió de 7 años, y mira, la niña Rosita. Y por lo que escuché por ahí, dicen que esta niña es milagrosa, ¿no? la gente viene y estas flores no es por los familiares, solamente es porque mucha gente viene a pedirle deseos, a darle flores, a hacerle peticiones y todo lo demás porque dicen que es muy milagrosa la niña, ¿no? Miren esta es su carita. La niña Rosita, la niña milagrosa la llaman acá. ¡Qué imágenes tan fuertes, eh! Imágenes muy aterradoras, mi gente. A ver, vamos a subir acá para verlo desde arriba, a ver, de otro ángulo. Vamos a ver qué hay por acá, a ver. ¡Wow! Miren las imágenes que estamos teniendo desde acá arriba del techo, gente, miren. Miren este lugar. Se ve de terror. Se ve pero bien tétrico, bien tenebroso este lugar. Bueno, mi gente, acabamos de salir del pabellón de niños. Prácticamente todo lo que hemos recorrido han sido pabellones de niños, ¿no? También adultos, algunos adultos, pero más niños. De donde estamos saliendo ahorita es un cementerio bien antiguo que tiene más de 150 años como hemos podido ver, ¿no? Miren lo que acabamos de encontrar en el camino. Acabamos de ver algo aterrador porque esto es aterrador. Parece de una película de ultratumba, ¿no? Mira, montón de basura. Parece que hay un silo, un hueco acá, no sé. Y arriba podemos ver esos nichos se ven que son bien antiguos pero de arriba podemos ver cantidad de cajones, ¿no? Cajones arrumados ahí. Guau, gente. Esto sí es, esto sí es de película. Mira. Guau. Son cajones arrumados encima, tirados un montón. Tirados, cantidad de cajones arriba, ¿no? Arriba del techo. Bueno, mi gente, esto ha sido todo el recorrido por hoy. Hemos visto de verdad que no me lo esperaba, hay cosas que no me esperaba y han sido muy emocionantes, muy impactantes, ¿no? Ver todas esas imágenes que hemos visto de película de terror. Así que, sin más que decir, no se olviden de suscribirse a mi canal, regálame un like, déjame un comentario en la bandeja que te pareció este video, dale click a la campanita de notificaciones, opción todas, eso es para que cada vez que yo suba un nuevo video el YouTube te mande una alerta y un aviso del video que estoy subiendo y lo puedas ver y no te lo pierdas y no menos importante, mi gente, compartir, compartan mi video, compartan mi canal por todos lados para seguir creciendo y seguir haciéndonos más conocidos, ¿no? Así que, sin más que decir, eso ha sido todo el recorrido por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!